El no sobre explotar la reserva marina, como buceadores nos tenéis que ayudar para ser comprensivos cuando decimos no hay más plazas, hay que ir a bucear a otro lugar. Entonces, voy a presentar del proyecto Pescares, algunos sabéis más que otros, a José Ángel, que viene también de la Secretaría General de Pesca, del Ministro de Agricultura, y es la gestión de la reserva marina de interés pesquero de Cabo de Palos. Y le doy paso a José Ángel. Muchas gracias por venir, José, así que os dejo con él, y con su... Te pongo aquí todas tus cositas, aquí tienes tu pincho, Kingston, si necesitas que le dé la vuelta y que tú lo controles, ahí lo tenéis. Bueno, es ponerme simplemente internet, aquí, donde está la página. No van a mover la cámara, si no lo puedes pasar tú. ¿Te lo pones en el cinturón? ¿Me puedes poner aquí internet, tú sabes? La pantalla de internet. ¿La pantalla de internet? Sí, abrir mi internet aquí. Pues, me podéis buscar aquí el explorador internet, ducísla o alguien. Sí, yo tengo aquí una foto y estoy... ¡Qué borracho! ¿Tú te sabes la clave? ¿Qué nos consigues entrar en internet? A ver, mira. Mami, vete por Valdí, ¿puedes? Mira, mira. A ver, si lo entendéis vosotros... Está aquí, ¿eh? Es este, GG7N, de Mangate. ¿Pero si tienes internet? No, 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 no. No, necesito es, en este caso, el búscalo. Esta es, esta es. A ver, tienes que irte a redes primero, ¿no? Espera, que venga él y que nos lo ponga ahí, ya está. Es que esto es un Mac. Es de Valky. Este es de Valky. Ponme la página. Hay un internet. La página de Pescares. Hay un internet, lo he preparado. Mira. Ya está. Ábreme otra, vale, ábreme otra pestañita, ¿puedes? Sí, con lo que sirve ahí. También, con Proyecto Pescares, compañero de metal. Está conectado. Ay, señorita, el Proyecto Pescares. Muy bien, y ahora búscame otra aquí, por favor, si es tan amable. También otra pestañita, que me buscas. Vimeo, Proyecto Pescares. Y así, no nos liamos. ¿Cuál es? Venga, sube, 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 sube. Dale a este ya. Vimeo, Proyecto Pescares. Este no. Proyecto Pescares, Sound, Vimeo, eso es. ¿Y las demás encuentras tú? Vale, bajamos, 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 bajamos. La presentación de Pescares. Va, 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 va. Vete, ¿qué te pasas? Esta, esa rayita. La damos en play y la dejamos en pausa. Vale, ¿esta cuál es? Aquí tienes los tres. Si necesitas cambiar algo, algo. Ponme la hora en grande cuando eso, ¿vale? Vamos a bajar la luz un poquito para que la puedan ver bien, ¿no? Me imagino, no, os digo, ¿qué? Vale, escucha. Vale. Vale. Este se queda abierto así. Y aquí que meto. Aquí meto la... Chocolate de Gonca. ¿Tú puedes apagar un poco la luz de aquí? Cuando llegue el momento. Se ha apoderado del control, ¿eh? El Gonca, ¿eh? Te he dejado aquí un rato. Ahí me va. Na, ni, na, na, ni... Na, ni, na, na, ni... Na, 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 na... Gracias por venir. Ah, está allí la cámara. ¿Es mi cámara? Hola, ¿qué tal? Estamos aquí... Ah, no, no es la... Suelta el micro ya, suéltalo, suéltalo. Bueno, lo primero es, bueno, muchas gracias a Valquisú por darnos la oportunidad en este caso, bueno, pues de primero en este caso de explicaros en qué consiste el proyecto Pescares, agradeceros a todos vosotros vuestra asistencia y a las instituciones también o entidades que estáis aquí en este caso ya no solo por el buceo recreativo, sino por poner en valor el buceo recreativo. El proyecto Pescares es un proyecto que surge a iniciativa de la Secretaría General de Pesca, aquí en concreto en Cabo de Palos lleva desarrollándose ya cinco años, empezamos en el año 2013 y ahora mismo estamos en lo que sería la tercera fase del proyecto. Bueno, sigo comentando. Bueno, voy a intentar tocar mucho portátil y que lo vayan tocando ellos por lo que veo. Bueno, os comento más o menos en este caso. El proyecto Pescares es un proyecto de iniciativa de la Secretaría General de Pesca. Es un proyecto, en este caso, que se desarrolla en cooperación con la Fundación Biodiversidad en su tercera parte dentro del Ministerio de Agricultura y Pesca, Alimentación y Medio Ambiente y financiado, cofinanciado con fondos del Fondo Europeo Marítimo de Pesca. ¿En qué consiste el proyecto Pescares? El proyecto Pescares lo que busca en este caso es dar voz a los protagonistas auténticos de las reservas marinas. ¿Cuáles son los protagonistas auténticos de las reservas marinas y en cuántas reservas marinas estamos desarrollando este proceso? Este proceso empezó en Cabo de Palos, continuó en Cabo de Gata. A continuación, se unió Islas Columbretes, también como reserva marina. Y ahora mismo se ha ampliado con otras dos reservas más, que son la reserva marina de Cala Rayada, que está en Palma de Mallorca, y la reserva marina de Tabarca. En estas cinco reservas lo que se está haciendo ahora mismo es algo que entendemos que se tenía que haber hecho hace mucho tiempo, que es dar voz a los protagonistas. ¿Por qué hablo de protagonistas? Porque no solo estamos los buceadores recreativos, a lo que añadimos nuestro es el adjetivo de responsables, sino también están los pescadores artesanales. Y eso, por lo general, históricamente siempre ha supuesto un problema. Entre pescadores artesanales, buceo recreativo, los pescadores matan pescado, nosotros los buceadores lo que hacemos en este caso es sacar a la gente a que vean el pescado vivo. Y eso evidentemente supone un conflicto, pero las reservas marinas de interés pesquero tienen ese apellido, son de interés pesquero, y las reglas del juego son que están creadas para fomentar y proteger los recursos pesqueros y naturales. Bien, esta reserva marina, la reserva marina de Cabo de Palos, es una reserva marina de interés pesquero. ¿Qué es lo que empezamos a hacer hace cinco años? Crear, en este caso, dentro del marco del que estamos ahora mismo hablando, que es el de la seguridad ambiental, crear, en este caso, un protocolo de protección y conservación que se definía como el estándar de calidad más alto del mundo. ¿Por qué es el estándar de calidad más alto del mundo? Es ambicioso decirlo, ¿verdad? Bueno, pues es el estándar de calidad más alto del mundo, porque es de obligado cumplimiento. Aunque en la actualidad es de obligado cumplimiento solo en una parte de las reservas marinas. ¿En cuáles? En las que están gestionadas, en este caso, por la Secretaría General de Pesca, por el Ministerio. Eso quiere decir que es en aguas exteriores, que no en aguas interiores. Esos criterios, que sean de obligado cumplimiento, no se han impuesto. No se han dicho, tienes que hacerlos, y tú también tienes que hacerlos, y tú tienes que hacerlos porque yo te digo que es así. No, se han creado por parte, en este caso, de todos los buceadores recreativos responsables. Y cuando decimos todos, ¿quiénes son todos? Las certificadoras, en este caso, que son las que se encargarían de decir, esto que estamos haciendo es algo que realmente encaja dentro del protocolo habitual nuestro de enseñanza. Es decir, cumple con los estándares. Ya sean, en este caso, las propias de PADI, SSI, ACUC, etcétera, etcétera. Y, por supuesto, entidades también como Dan, que lo que hacen en este caso es supervisar que realmente ese tipo, digamos, de chequeos, de pruebas, de test, realmente cumple, en este caso, ese nivel de seguridad de cara al submarinista que ejecuta ese ejercicio. Bien, dicho esto, aparte intervienen, ¿quién más? Comités coordinadores de centros de medicina hiperbárica, intervienen, además, en este caso, federaciones de centros de buceo, intervienen asociaciones, se crea un comité independiente que no tiene ningún interés económico en ninguna de las reservas marinas. Es decir, no tiene un centro de buceo, que a lo mejor tiene, digamos, cierta tendencia a explicarlo de una forma determinada, o vamos a reducir un poco, o vamos a minimizar, o vamos a maximizar. Bueno, y luego, por supuesto, hay un representante. Un representante dentro de cada uno de los sectores, sector de buceo recreativo responsable, hay un representante también dentro de lo que sea, en este caso, la pesca artesanal. Cada una de esas reservas tiene un representante. Si eres tan amable, ¿me puedes abrir aquí, por favor, en los protagonistas? Aquí, eso es, ahí. Aquí, aquí. Ahí, eso es. Vale. Bueno, durante el desarrollo de pescares, realmente, lo que se ha comprobado es algo, digamos, curioso. Y es un tema, digamos, yo creo que muy interesante para plantearlo. Y es que, por lo general, no sabemos explicar lo bien que hacemos las cosas. Por lo general, lo que hacemos casi siempre, digamos, es criticar. Es que este no sé qué es, que esto no sé cuánto, que los pescadores estos, que los buceadores los otros, etcétera, etcétera, etcétera. Estos científicos nos acaban de definir, dicen que si somos una gente que está impactando continuamente. Bien, bueno, uno, sabemos que impactamos. Dos, sabemos que la convivencia con un sector de la pesca artesanal es relativamente complicado. Tres, para el pescador artesanal, en este caso, el buceador también puede ser un elemento, digamos, incómodo. Puede ser como una partícula de nitrógeno que está incordiando. Es un gas inerte, no nos hace daño, pero realmente está incordiando. Bueno, en cualquier caso, eso es lo que nos vamos a encontrar. Dentro de todo este entorno, al final, lo que vemos es que el conjunto, el encuentro de todos, la suma de todos, es lo que hace que realmente estén copiando ahora mismo prácticamente todo el mundo el modelo de gestión de las reservas marinas de interés pesquero. Y cuando decimos todo el mundo, estamos hablando, digamos, en este caso, de todo tipo de entidades que vienen desde Estados Unidos, desde Australia, etcétera, etcétera, para copiar los modelos de reservas. Algunos seguramente pudisteis ver un corto en el que aparecen los protagonistas de las reservas. Los protagonistas de las reservas podías ser tú. Entonces, podías ser tú. Entonces, podías ser cualquiera, en este caso, que estéis dentro de la propia reserva y que realicéis una actividad determinada. Vivís en la reserva, trabajáis en la reserva o visitáis la reserva. Los criterios de buceo recreativo responsable están orientados para todos los buceadores, no solo para los centros que operan en las reservas marinas. Es decir, si hubiera un conflicto, realmente habría un equilibrio en este caso o, a un lado, un análisis de estos centros de buceo no están funcionando bien. Pero el servicio realmente que se está dando desde la propia reserva marina es para todos los buceadores de España. De ahí que, en este caso, digamos, empieza a haber ahora, desde este año, un control de abre a la hora de que se realice ese cumplimiento, o obligado cumplimiento de esos criterios de buceo recreativo responsable, por un lado. Cuando nosotros estamos hablando de esos protagonistas, que están representados principalmente para que haya un único interlocutor válido por cada uno de los sectores, el primero ahora mismo de los interlocutores que tenemos es, y en ese proceso que ha habido de copia, digamos, en el extranjero, de forma genérica, del modelo de gestión de la reserva marina de interés pesquero, hay otro tipo de áreas protegidas marinas, pero estas son de interés pesquero, empezamos, en este caso, digamos, con la propia ministra. La propia ministra, poco a poco, ha ido implicándose cada vez más en ese proceso, digamos, de reservas marinas. ¿Por qué? Porque realmente es un caso de éxito, y es lo que buscamos casi siempre en cualquier proceso que realizamos. Un modelo de negocio que funcione, ya sea a nivel empresarial, o ya sea, en este caso, digamos, a nivel científico, o sea, a nivel, digamos, de análisis X, el que sea que realmente sepamos que eso funciona. Desde la ministra, en este caso, ¿podemos ir bajando? Gracias. Eso es. Bueno, reserva marina de Isla de Tabarca. Ahora mismo no aparece aquí el representante porque todavía no hemos subido, en este caso, lo que tiene que decir. Pero todos los demás van apareciendo ya, en este caso. Levante de Mallorca, Calarrayada. Los primeros que van a salir son los pescadores, que están contando, digamos, la realidad que hay. Pensaba poneros un vídeo de reservas marinas, pero vamos a poner directamente un vídeo, para no alargarnos mucho, y cuando digo de reservas marinas digo de lo que es el proceso del proyecto Pescares. Vamos a poneros directamente uno de lo que es un caso de conflicto que nos hemos encontrado en Calarrayada. Es decir, el expertise que estamos adquiriendo nosotros, en este caso, gracias a vosotros, gracias a todos vuestros comentarios, vuestras realidades, porque no solo es que os demos voz, en este caso, los representantes, sino que os escuchemos. Que os escuchen las administraciones, que se paren y que piensen realmente cuáles son las necesidades que tenéis. El que vamos a poner a continuación, digamos, es un poco primicia. Es una cosa singular que ocurre en la Reserva Marina de Calarrayada. La Reserva Marina de Calarrayada se creó hace diez años, y lo que buscamos, sobre todo, es pasar esa información, ese conocimiento entre unas y otras reservas. Tener, digamos, resultados que nos permitan, en este caso, seguir avanzando. Esto ya ha ocurrido en esta reserva o en la otra reserva. Bien, y que podamos, digamos, copiar ese modelo de funcionamiento, como si fuera una jurisprudencia a nivel legal. ¿Vale? Vamos a abrir un momentito, si me puedes abrir el explorador, para coger el del Kingston. No, el responde a internet y ya está. Sí, es de aquí, si podéis abrirlo. Ah, del USB. Del USB. Vale, pues sí. ¿El Chrome? ¿Haces? No, el USB. ¿El Finder? No, 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 no. ¿El Finder? El Finder. Abrete el Finder. Eso es, eso es. Abre, abre... No, 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 no. ¿El Kingston? El Kingston. ¿El Kingston? ¿El Kingston? ¿Ya está pinchando? ¿Es esto? Sí, esto lo vemos. Esperamos. Sí, pero no se me entera. Desplájate ahí. Ahí, ahí lo llevas. Ahí lo llevas. Sí, este de aquí. ¿Este el segundo? Este, este de aquí. Pincha ahí, clic, clic. Sí, sí, ahí está. Bueno, si lo podéis ampliar. Es este, pero hay que ponerlo grande. Perdonad un segundo. Vale, muchas gracias. Vale. Sí, sí, tiene audio. No, audio no tiene. ¿No tiene audio? No tienes audio porque esto está conectado solo con un UBG. No está conectado. Sí, pero traelo para acá que le ponemos aquí. Sí, sí. Sí, lo hicimos aquí. Sí, lo hicimos aquí. Ah, muy bien. ¿Qué comenta? Ahí, pero está bien. No, sube el volumen. ...del sector al ver que los recursos pesados iban disminuyendo progresivamente. Queríamos proteger la fauna y la flora porque veíamos que la manera de preservarlo era el de obtener un... Y ahora, ¿dónde está el otro? ...a figura conservacionista. ¡Madre mía! Ah, no, es que está conectado. Vale, vale. Sí, aquí deja. Vale. ¿Ya? Un segundo. Vale. A ver, lo que veis es... Es una cosa ya un poco particular, que es una reserva marina en la que son los pescadores los que proponen crear una reserva marina. La quieren crear con el ánimo, digamos, de poder seguir pescando. ¿Por qué? Porque se resisten a desaparecer. Es decir, la pesca pesona ha sido una tradición bien cultural que hemos tenido durante el milenio, en el caso de los individuos, en el sector, ¿no? En este caso, con un impacto, por lo general, muy reducido, siempre y cuando se arranca la forma de existencia. Ahora vamos viendo un tipo de pesca pesca. Y esa gente que ha existido siempre, además, ha aportado un valor importante en el principio, en el conocimiento de especies, comportamiento de especies, etcétera, etcétera, que nos ha servido realmente, pues, para que se vea, digamos, a nivel científico, por un lado, un conocimiento que nos faltaba. Muchas gracias. Y, por otro lado, de cara también al buceo recreativo, en este caso, buscar una colaboración, porque el buceo recreativo, no olvidemos, siempre ha sido un observador. Ha sido punta de lanza de la protección y de la conservación. A pesar de que ahora, digamos, hay muchos estudios basados sobre todo en su impacto. Estos pescadores lo que están pidiendo es una reserva marina, que se creó hace diez años. Pero, ¿qué ocurrió cuando pidieron la reserva marina? ¿Cómo actuó el sector del buceo recreativo responsable? Algunos de ellos representantes o secretarios, por ejemplo, de, sin ir más lejos, de RSTCs, que antes lo nombrábamos continuamente, y son, en este caso, digamos, es un secretario de RSTCs. Vamos a ver qué es lo que hacen en este caso cuando hace diez años, no hace mucho, o sea, antes de ayer yo tenía un poco más de pelo, pero tampoco mucho más, ¿sabes? Me imagino que en tu caso también sería el mismo. Puerto Cabarjado tiene que tener vida después de nosotros, después de nosotros. Cuando yo entré de patrón mayor, ya se había un poco gestionado anteriormente, y se fue el momento cumbre en donde se firmó el convenio y en donde los retos, tanto personal como patrón mayor, como a nivel de cofradía, era intentar consensuar con todos los colectivos la reserva. La iniciativa de la reserva marina sale del sector pesquero. Era una ilusión por parte mía y por parte de todo el colectivo pesquero, porque veíamos que era el futuro, ya no solo a nivel pesquero, sino a nivel como de pueblo y de comarca. El objetivo de crear la reserva fue la preocupación del sector al ver que los recursos pesqueros iban disminuyendo progresivamente. Queríamos proteger la fauna y la flora porque veíamos que la manera de preservarlo era de tener una figura conservacionista que lo protegiese. Salieron ciertos artículos en periódicos de tirada, o sea, Balear, donde el titular que abrió en primera plana fue el gobierno impone la muerte a Cala Rayada por la creación de la reserva marina. Todos los colectivos se volvieron en contra del sector pesquero profesional. Hombre, fue duro, me afectó de manera porque, claro, que se ve afectada tu vida familiar, fueron momentos bastante duros en aquellos tiempos. Los profesionales del submarinismo, que no de la pesca submarinista, sino submarinismo, estaban en contra, no sé muy bien por qué, y tuvimos muchos enemigos, no solo ellos. Los buceadores decían que iban a perder, terminar el negocio, pero al contrario, ahora todos los que se ven en contra están a favor. Bueno, ahora que estoy informado y que he visto lo que conlleva, de ninguna manera tendría la actitud que tuve hace 10 años, 12 años, incluso antes de que se hiciera la reserva, cuando ya se empezaba a hablar que todo sería para los pescadores y nosotros no tendríamos un hueco, porque no solamente yo había en aquel tiempo unas cuantas industrias que vivíamos también de esto. Claro, visto lo que hay ahora, es impensable pensar o hablar como yo estaba hablando hace 12 años. Por lo que hemos visto, se está repoblando muy rápidamente, con ejemplares grandes. La gente ha visto los resultados y más respeto a la reserva, porque eso es importantísimo. Cuando ves los resultados, tú te vas creciendo. Dices, oye, pues hacemos las cosas bien. Parece que ahora la administración autonómica se está acercando más a la posición ministerial, precisamente porque los resultados en aguas exteriores son espectaculares. Y entonces hay que ir hacia aquí. De esto estamos convencidos todos. Yo espero que en 25 años, ojalá lo podamos volver a hablar y sea un éxito total. Nuestro trabajo va a servir para que se mantenga un modo de vida, unas especies, unos hábitats. Esto es una cosa que va más allá. Es probable que si esta labor se continúa, mi hija cuando tenga la capacidad de meterse en el agua con unas gafas de bucear, puede haber cosas que en otros sitios ya casi es impensable. Entonces yo estoy encantado. Es un trabajo que funciona y por el que merece la pena luchar. Yo creo que la Reserva Marina nos ha aumentado la calidad de vida y es una garantía de futuro. Para el que venga detrás de mí, para los que vengan más tarde, para futuras generaciones, es pues una cosa muy positiva porque poco a poco se puede ver, apreciar lo que había hacía 50 años. Y esperemos que venga gente joven y coja nuestros barcos cuando nos jubilemos y que sigan pescando. Que sigan pescando y puedan vivir de la pesca como hemos vivido nosotros toda la vida. Me imagino la Reserva Marina dentro de unos años, o sea, siendo el paraíso que nosotros soñábamos que sería. Y desde aquí animamos a otros colectivos, sobre todo del sector profesional, a que se animen a crear otras Reservas Marinas. Diez años después podemos decir que no orgullosos, sino orgullosísimos de haber creado esta Reserva Marina. Esa es la realidad, en este caso, de Cala Rayada. Es decir, ¿por qué pescares? Pescares es gobernanza. En este caso es escuchar, escucharnos todos. Aquí, en Cabo de Palo, se ha ido un proceso de cinco años de muchos enfrentamientos entre un sector pesca artesanal y el sector de buceo recreativo, hoy ya definido como buceo recreativo responsable. Y modelo, en este caso, para otro tipo de entidades, Empire Mental Defense, las entidades propias de protección y conservación de Australia, que están cogiendo este modelo. Porque realmente el pescador, en muchas de esas entidades, en otros países, contempla al pescador como el owner, como el propietario. Porque es el que estaba, digamos, ancestralmente, digamos, o que vivía allí. Pero dentro de un marco de una pesca sostenible. La pesca es uno de los, dentro de la pesca artesanal, son, digamos, los artes más controlados que hay. Y a pesar de eso, sabemos que realmente no siempre es así. Se trata, en este caso, digamos, de que en ese conjunto se busque, digamos, el encuentro, el diálogo entre todos para que realmente el funcionamiento dentro de la Reserva sea el perfecto. Que realmente el buceo recreativo pueda convivir y que no se convierta en unos espacios, como antiguamente se pensaba, no hace tanto tiempo, siete u ocho años. Cuando empezábamos nosotros, a lo mejor, a crear nuestros proyectos, con dieciocho años, creábamos nuestras asociaciones, hablábamos de santuarios. Y un santuario implica que ninguno de los que estamos aquí, ninguno, excepto que alguno de vosotros, es científico, de la Universidad D, y que tenga, en este caso, digamos, un acuerdo específico con la administración correspondiente, reliarse, por ejemplo, en este caso, Universidad de Murcia, con la consejería, o Instituto Español de Fenografía, con el Ministerio, podría bucear ahí. ¿Cómo se ha hecho posible esto? ¿Dónde se gesta todo esto? Aquí, en Cabo de Palos. En Cabo de Palos es donde comienza, digamos, ese encuentro. Y ese encuentro fue viable, fue posible, gracias a la labor, en este caso, de esos representantes que han mantenido una labor desinteresada, por supuesto no han cobrado durante todo este tiempo, es una labor de voluntariado, entre los que se encuentran, en este caso, Balqui, como representante, en este caso, digamos, de pescares. No te escondas, sal de ahí, cobarde. Sí. Ven aquí, buen hombre. Bueno, Balqui es representante, digamos, del sector de buceo recreativo responsable. Igual que hay otras figuras, y otras figuras que se salen del marco habitual. Y cuando digo del marco habitual, hablamos de gente como, por ejemplo, Macarena. Macarena representa el sector de la pesca artesanal, pero Macarena es ingeniero del mar, como decíamos nosotros antes, es decir, es de ciencias del mar. Por otro lado, es buceo profesional. Y por otro lado, se ha hecho pescador artesanal. ¿Por qué? Porque le gusta, simplemente. ¿Podría estar en otro tipo de actividad? Sí, pero le gusta. Los perfiles han cambiado muchísimo. Ya no tiene nada que ver, en este caso, digamos, con los entornos habituales. El sector de la pesca artesanal, o el sector, digamos, del buceo recreativo, buscan un fin común en este caso, que es poder vivir de ese entorno en el que desarrollan su actividad. No olvidemos una cosa, el pescador artesanal, por lo general, no se cambia de sitio. Un centro de buceo tiene un problema y a lo mejor podríamos irnos, en este caso, a la zoía, si fuera necesario. De hecho, hay centros de buceo aquí, en este caso, que comparten, digamos, una delegación. Llamémosle en la zoía, llamémosle una delegación en Cabo de Palos. Por lo general, el pescador artesanal está en esa zona. El sumatorio de la tradición y el bien cultural, el sabor de villas marineras y puertos, sumado, en este caso, a la protección de la conservación y a la labor del buceador como observador, aceptando esas reglas del juego, hace que realmente se haga una absoluta piña. Eso es lo que están copiando afuera. Y os repito, no sabemos explicar lo bien que hacemos las cosas. Si algo tenemos malo nosotros, por lo general, y ya no solo aquí, sino en España en general, es el marketing, que es patético. En este caso, sobre todo de cara a lucir, lo que realmente tenemos. Durante estos cinco años, yo tengo que agradecer especialmente la labor de Valky, que ha sido el representante del buceo recreativo, sin olvidar que en el inicio hubo otro representante también, en este caso representaba al centro de buceo de Islas Hormigas, Juan Carlos Farra, que por motivos, en este caso, de tiempo y de dedicación, bueno, pues en este caso, pues no pudo seguir. Pero realmente la labor, digamos, de cierre de esos criterios de buceo recreativo responsable, aplicados en todas las reservas, copiados ahora mismo en las dos riberas del Mediterráneo, esos criterios nacen aquí, en Cabo de Palos, nacen con el expertise de los buceadores de aquí, y nacen sobre todo con el mimo, con el cuidado de hacer las reservas marinas de buceadores recreativos responsables y pescadores artesanales. Me gustaría, por lo menos, que dijeras algunas palabras relacionadas en este caso, ¿sabes?, con esos cinco años, ¿sabes?, de aventura, de diversión y de, como antes me decías, nos hemos peleado, hemos discutido, ¿sabes? Pero realmente el resultado, yo creo que ha sido, digamos, un resultado muy bueno. ¡Qué marrón! Como decía Esteban, pues sí, bueno, han sido unos años difíciles porque, cuando comienza el proyecto Pescares y se requiere de la actuación del buceador y del pescador artesanal de Cabo de Palos, hay momentos de conflicto donde además coincide con la salida de las tasas, con los cambios en la legislación y esto estaba todo súper crispado y era como imposible hacer que buceadores y pescadores llegásemos a un diálogo porque había ya un largo recorrido en el pasado de muy malo rollo, como se dice en el lenguaje coloquial. Entonces nos tocó la dura hazaña de decir, bueno, Val, que tienes el marrón, tienes que llevarte bien con los pescadores. No, no es así, es una broma, ¿no? Pero teníamos que esa hazaña y de poner en valor la reserva marina desde un punto de vista medioambiental, tal y como hablábamos antes, con una práctica de un buceo sostenible, que con pescadores juntos a ellos llegáramos a un entendimiento y que al final fue una gestión donde todos los actores, pescadores, buceadores, científicos, el Instituto de Especialidad de Oceanografía, administraciones, todos estuviéramos en una mesa trabajando para ello. Parecía fácil, todo empezó muy bien, pero hubo muchos baches en medio, ¿no? Porque, bueno, pues todavía hay, llegábamos a un diálogo y de repente al día siguiente había un bulo por el pueblo donde los buceadores habíamos hecho cualquier desastre y ya era la guerra, ¿no? Entonces cuando uno decía, esto ya sale, está chupado, cualquier cambio, cualquier modificación para que todos estemos bien, pues año tras año decíamos, este es el último, ¿no? Hemos sufrido mucho, llamadas telefónicas, diarias, donde yo me cabreaba, hablaba con Jorge, nunca contra él, pero bueno, yo he dimitido 75.000 veces desde este puesto, ¿sabes? Entonces, bueno, ha sido una cosa muy bonita y la verdad es que hemos demostrado en este pueblo que hemos conseguido hoy en día estamos todos ya unidos, centros de buceo, entre nosotros, con pescadores hay muy buen diálogo, pero un diálogo honesto y real, pero ha costado mucho llegar hasta ese punto porque obviamente es verdad que el buceador aquí pretendía sacarse al pescador, todos nosotros, los buceadores, históricamente vemos muy mal la pesca, ¿no? Y entonces, claro, nuestro objetivo era ese, o no el objetivo de los centros, pero era como esa sensación, ¿no? Y ellos decían, bueno, esto se ha creado gracias a nosotros, esta reserva marina es para nosotros y estáis aquí de invitados, un día os invitamos y os, meros invitados, como digo yo, de mis cositas, y es como, toma, te dejo jugar con mi juguete, ¿no? Y ahora se lo queremos quitar y queremos ser los dueños y eso no puede ser porque no es cierto, porque ellos se ganan la vida como nosotros, es verdad que decimos una frase muy típica de no, un mero vale más vivo que muerto, está claro, pero precisamente también hay una práctica que es la pesca artesanal que debemos respetar mucho y bueno, nuestros señas han sido bonitos porque hemos tenido resultados positivos, no hay nada negativo, todo lo negativo se ha ido puliendo y al final, pues no es el final porque seguimos en la brecha y esto no va a terminar nunca por suerte pero tenemos fuerzas y muchas ganas y necesitamos de todos vosotros también como os decía antes cuando la gente se queja es que quiero ir a reserva, quiero ir a reserva, sí, yo también y yo entiendo que venís un fin de semana y queréis ir todo a la reserva pero tenéis que empezar a pensar que no, no es que no queramos, es que hay que hacerlo de esta manera para que al final sea sostenible porque si no un día la cerrarán y si un día cierran la reserva pues entonces no tendremos esto ni para un día de los cuatro días que vengo o dos días por lo tanto la seguridad ambiental es cosa de todos Yo creo que es importante decir que los dos sectores son vectores de protección y conservación y que la suma de los dos en este caso es aparte de modelo es muy difícil de tumbar porque ahora mismo ya es un caso de éxito ya es muy difícil que desmonte en un concepto digamos de reserva manía de interés pesquero lo que sobre todo se busca es volver a recuperar que yo creo que es muy importante volver a recuperar el concepto que hace años cuando cuatro pirados del submarinismo empezamos a decir oye ¿por qué no protección y conservación del medio marino? antes salió un barco un barco que detrás ponían Luz Murube Luz Murube era una persona que estaba en una asociación de buceo de protección y conservación en su momento que en paz descanse y que muy jovencita estaba orientada a proteger y conservar estaba la primera asociación de buceo que yo tuve el placer de montar en aquel momento desde entonces hasta ahora tenemos que recuperar el concepto de que el buceador realmente es el observador es el que siempre ha roto la cara del agua y ha podido decir aquí uy que bonito es esto aquí hay lavadoras aquí hay ruedas aquí hay plomos como en infinidad proyectos hemos hecho hemos recuperado en el río 6 toneladas de plomos y eso lo hacía el buceador recreativo no lo estaba haciendo simplemente el científico solicitemos al científico en este caso participe también con nosotros perdón solicitemos déjame que lo agarro yo dejemos que el científico en este caso tire no ponte ponte cerca que tire de nosotros en este caso el científico y colaboremos con ellos eso forma parte también del proyecto pescar es decir porque no proyectos en los que podemos analizar el impacto que haces tú por ejemplo porque a lo mejor haces impacto buceando bien pero y si participas en el proyecto y si tú mismo estás viendo en este caso es impacto y si realmente no es tanto el impacto o si bueno eso se llama proceso de sensibilización me sensibilizo lo veo me empiezo a preocupar me implico protejo ese protocolo es con los científicos y con las administraciones que difícil es muchas veces que nos escuchan las administraciones ahora tienen las puertas abiertas lancemos iniciativas lancemos proyectos proyectos como los que lanzabais inicialmente en pescares 1 año 2013 entre buceadores y pescadores en el que se pasó de una guerra frontal entre unos y otros especialmente entre unos y los pescadores en este caso y al final acaban en un vídeo que os animo que miréis por favor la página de proyectopescares.com que no lo hemos podido poner porque por no largarnos y por problemas técnicos también y que podéis verlo ahí en el que se ve realmente digamos ese encuentro hoy nos habría gustado si queremos nombrarle a Bartolo Bartolomé Navarro patrón mayor de la cofradía de Cartagena que siempre ha estado dispuesto digamos a la colaboración al encuentro al diálogo y muchas veces el pescador es un tío rudo es difícil digamos hablar con él es más fácil a lo mejor con el perfil del buceador recreativo pero realmente no solo es posible es lo siguiente ahora es un caso de éxito y eso no olvidemos es gracias al buceador también es gracias a las entidades y es gracias a vosotros a todos los que estáis aquí con vuestra actitud lo que conseguís realmente es que una reserva marina sea viable y que la podamos ver no solo nosotros sino futuras generaciones ¿eso cuánto vale? no tiene precio ¿verdad? no, no ¿y lo demás? y lo demás tampoco bueno, gracias gracias ya, ¿no? bueno bueno, la pena la pena es que nos gustaría seguir con esto pero bueno habrá más eventos de este tipo y seguiremos y luego están las webs donde os podéis informar entonces bueno, darle las gracias a... ¿yo qué? darle las gracias a ti queremos hacerte una entrega de un... bueno de un reconocimiento este reconocimiento también lo queríamos hacer también para para la pesca artesanal pero bueno se han disculpado no podía venir ha sido precipitada ha sido culpa mía que no nos habéis dado con tiempo así que mea culpa y... pero queremos hacerte un... la entrega ¿y qué hago yo? ¿yo ahora o qué? ¿y qué reconocimiento? ¿eh? ¿qué que son? ¿qué es menos? ¿qué es menos? sí, la loca lo pueden ver ha sido cinco años de trabajo de voluntariado representando al sector de la pesca perdón de la pesca del buceo recreativo del sector del buceo recreativo responsable y en este caso es una placa que nos... la queríamos de platino pero solo ha podido ser de plata que yo creo que está bien a mí me gusta la maderilla pues la maderilla pues dámela que me quedo yo con tu... quédate la caja muchas gracias yo no sé qué decir me pillas ahora en... es desde el ministerio en este caso y desde... por supuesto desde Pescares y la entidad que ha desarrollado los proyectos que es Oceano si os digo que hay un proyecto ahora mismo que se ha puesto en marcha y creo que es súper bonito ¿sabes? y en el que... ¿eh? también tiraré de ti y de todos vosotros que es Reservas Miners la entidad de futuro es dar a conocer lo bien que lo hacemos los buceadores lo bien que en este caso lo hacen los pescadores y la labor digamos en conjunto que ha generado estas reservas que tenemos que son tan fantásticas y... te lo mereces todo bueno y tú también por aguantar mi llamada de teléfono muchas gracias bueno y a los que están detrás de Pescares que no se les ve toda esta gente hay mucha más gente detrás en ordenadores y bueno pues somos un equipo enorme así que no nos olvidemos nunca ¿no? y de los compañeros de las otras reservas marinas y de eso y de todo pues nada muchas gracias yo ya no sé qué decir me he quedado flipado gracias gracias pues nada termina aquí el proyecto Pescares vamos a pasar a la mesa redonda ¿vale? subimos la pantallita esta y bueno pues don Paco Candela avísame a eh...